... ...pues segundo día de dianas, en este caso a Noelia a cargo de la Peña del Jarro. Pues nos encontramos con Noelia, dama de estas fiestas 2019. ¿Buenas? Buenos días. Bueno, buenos, buenos días. Bueno, aquí hay a pechugar que las dianas no van a ser a las 12 del mediodía. Bueno, ¿te han ayudado un poquito, imagino, para preparar todo o te han ayudado un poquito en casa? No, me han ayudado. Ha venido hasta toda mi familia. Ha venido mi tío, mi tía, mi prima. Aquí sin ellos yo no lo hubiese conseguido. Bueno, yo creo que también es un momento para ayudarte y para juntarse toda la familia en este honor tan bonito que te ha tocado. Sí, la verdad. No sabía que iban a venir tantos y al final, entre todas, muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal han recibido la noticia en casa de tu reinado? Muy bien. Nos enteraron por un WhatsApp prácticamente y nada. Yo no había más. Ya era... Soy dama, ya está. No había más maneras. Bueno, hoy ya martes de fiestas ya ha pasado un poco todo lo oficial. Entramos en estos días un poco más raritos de las fiestas. ¿Qué tal hemos pasado estos cuatro días? Ay, yo genial. Es lo que estoy diciendo. Yo llevo el cansancio por dentro y el espíritu por fuera y ahí sí hasta el fin del mundo. Bueno, estos próximos días imagino que un poco lo mismo. Sí, sí. Ya es un poco más relajado, pero vamos, que también seguimos teniendo un montón de actos y hay un montón de sitios donde tenemos que ir. O sea que nada, es lo que toca. Dormir poco y disfrutar mucho. Bueno, Nolia, pues muchísimas gracias por atenderos y que disfrutes de las fiestas. Nada. Muchas gracias. 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 Pues de unas dianas pasamos a otras. Nos encontramos ahora en las dianas de Alba Eizziar a cargo de la Peña Alcubillo. ¡Más! 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 Pues momento ahora de conocer al presidente y la Reina de la Peña Alcubillo. Muy buenos días. ¡Más! ¡Más! Bueno, ¿qué tal el madrugón? Bien. Se hace muy a gusto el madrugón. Se va llevando, se va llevando. Las dianas para la reina de Nuestra Peña y la reina de las fiestas, y encima también de Nuestra Peña, se hace con todo el gusto. Un poco dos por uno habéis hecho, ¿no? Sí, sí, bien porque hemos ido desde la puerta de la bodega hasta el polígono, hemos ido por todo el pueblo, con el pasacalles, es una forma de agradecer a todo el pueblo también, ¿no? Bueno, tú como presidente, ¿qué tal ves la peña, el ambiente, la aceptación? Bueno, yo estoy muy contento porque si miras alrededor, hay mucha juventud, hay mucho niño, hay mucha gente joven, y cuando das un madrugón a las nueve de la mañana para salir a las dianas y vienen tanto los mayores como los jóvenes, pues a nosotros nos encanta, la verdad. Bueno, y ahora la reina de la peña, Noelia, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué se siente al ser reina este año? Pues muy emocionante, la verdad, tenía muchas ganas porque hace cinco años fue mi hermana y tenía ahí la espenilla también y muy contenta, la verdad. Bueno, ya te veíamos el otro día en el cañonazo, dándolo todo, ¿qué tal estamos a día de hoy? Pues mira, con un tobillo ahí a medias, pero vamos bien, muy contenta y con ganas de seguir la fiesta, la verdad. Bueno, han pasado un poco estos cuatro primeros días oficiales, un balance, una nota que le pongáis a la peña a las fiestas. Yo le pongo un 10. Yo también, yo también, la verdad, ambiente muy guay. Muy bien, estamos encantados. La gente responde, a todos los actos ha venido un montón de peñistas, gente que viene a ver los conciertos de La Charanga, a amenizarse con nosotros la tarde, están muy bien, muy contentos. Muy contentos. Bueno, y la bajada tampoco os falta público, tanto de la peña como de fuera. Sí, sí, las bajadas sabes que le encanta a todo el mundo, a los de dentro, a los de fuera, rápidamente la gente se une y hace falta una chispita solo para divertirse. Exacto. Bueno, el otro día te preguntaba si te íbamos a ver en el balcón, algunas fiestas, no sé si hemos cambiado la respuesta. No, no, yo creo que con ser la reina de la peña me quedo. Esta tarde nos veremos por allí para el homenaje y poco más. Bueno, ¿qué actos más tienes programados para estos días? Pues alguna actividad con la peña, pues juegos o tal, bueno, entre peñas, y pues comidas, cenas, cosas bajadas, todo lo que tenemos con la peña. Bueno chicos, pues muchas gracias y sobre todo felices fiestas. A vosotros, felices fiestas. Igualmente, gracias. Momento ahora de hablar con las reinas de estas fiestas, reina senior y reina Alba Itziar, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tal estas dianas? Muy contenta y son especiales para mí, la verdad. Bueno, integrante de la peña El Cubillo desde pequeña, ¿cómo no van a ser especiales? Pues sí, tenía muchas ganas de estas dianas, porque al final esto es mi familia y estoy muy orgullosa de ellos. ¿Cuántos años llevas siendo de la peña? Pues 21, los que llevo. Porque nací el 11 de septiembre y aquí estabas a las fiestas, o sea. Bueno, el año pasado también te veíamos como reina del cubillo. ¿Cómo ha recibido la peña que sea reina este año? Pues nada, muy bien, muy contentos. Pues todo el mundo la enhorabuena y eso, y muy orgullosos. Bueno, Itziar, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo hemos preparado esto? Pues hoy poquillo. Yo hice más ayer porque hoy he llegado un poco tarde y no he podido ayudar mucho. He bajado unas bandejas y he esperado y poco más. Tampoco te creas que he hecho gran cosa. Bueno, ¿se nos hizo larga la noche? Ayer no, ayer yo fue mi día de, me fui prontillo a las dos por ahí a descansar, porque ya llevaba muchos días sin dormir y al final hoy quería estar ya otra vez, coger fuerzas para lo que queda. Bueno, ¿te tocará trabajar entre semana, entre fiestas? No, no, no. O sea, voy a ir a la clínica el miércoles por la mañana un ratillo para ver si hay algo que tenga que hacer que ellas no pueden gestionar y ya. Una semana especial, o sea, que no se puede, hay que dedicarlo 100%. No, porque si no, yo creo que luego una vez que vas a trabajar es como que ya te, como cuando te sientas después de la siesta, o sea, antes de la siesta, mal. Si no, no se puede trabajar en fiestas. Bueno, hoy martes ya han pasado un poco esos días oficiales, esos días grandes, un balance. Espectacular y cortas. Queremos que duren otra semana más. Aguantaríamos un mes más. Bueno, chicas, pues nada, muchas gracias y felices fiestas sobre todo. Igualmente, guapa. Aguantaríamos un mes. Aguantaríamos un mes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!